Para nosotros como país que dependemos de todo lo que esté pasando en este universo de la distribución de los combustibles, es muy importante que en esta reunión de representantes de estaciones de servicio a nivel latinoamericano, más de 70 mil estaciones de servicio están representadas en esta comisión. Costa Rica está sufriendo transformaciones o por lo menos se están planteando transformaciones, sobre todo en los componentes de los combustibles, porque no también en el tema de fijación de precios, es otro elemento que siempre está en vigencia. En esta cumbre se van a discutir precisamente tres, cuatro temas importantes. Los mecanismos o la dinámica del mercado, el cómo se está organizando o cómo se organizan los mercados en la distribución, cómo hacen estos mercados para fijar los precios al consumidor final, cuáles son esas estructuras. El tema de exploración y explotación petrolera, aquí hay representantes de Brasil, de Argentina, de México, que son países completamente petroleros y que obviamente tienen ese conocimiento de qué es lo que se debe hacer o no. Pero también el tema de los biocombustibles, sobre todo el uso del etanol, es uno de los elementos que no es que nos preocupe, porque bueno, si así se define como política de Estado de que se adictiven las gasolinas con etanol, pues en buena hora sí esto va a producir beneficios, pero en este escenario vamos a discutir lo bueno y lo malo que puede tener el uso de los biocombustibles en condiciones en donde probablemente para Brasil, es un mundo conocido desde hace 40 años, o para México que lo empezó hace 5 o 6 años atrás. El caso de Costa Rica es que hemos tenido eventos, han iniciado, no han generado la información necesaria o no fluyó esa información, entonces aún cuando esté el proyecto hay dudas que obviamente tienen que ser aclaradas. Sabemos que el gobierno tiene toda la intención de que el proyecto inicia, sí y solo sí, se generan beneficios no solamente para el país sino para los consumidores. Don José Miguel, ¿cómo interpretar que Costa Rica sea anfitrión de un evento así? O sea, es que hay monstruos en el buen sentido Brasil y demás en este ámbito, entonces que Costa Rica albergue la edición 62, ¿qué representa para el país en esfuerzo de cambiar un poco también su matriz de transporte? Sí, bueno, realmente es muy importante el hecho de que países con la experiencia que tienen y esa es realmente, Danilo, la esencia de estas comisiones, de estas reuniones, está la edición número 62, desde el año 1991 que se creó este organismo, se ha venido generando transferencia de conocimiento, transferencia que antes nosotros decíamos y confiábamos en lo que decían nuestros ministros de energía, que esto es lo que está pasando en América y que no esté pasando en Costa Rica es extraño, pero cuando nosotros empezamos a participar en estos eventos empezamos a encontrar que lo que decían los políticos no era necesariamente lo que estaba pasando en esos lugares, porque además hay dos mundos, unas cosas son las que se dicen a nivel regulatorio y otras cosas son las que se ejecutan en el mundo operativo, esa es la importancia que genera para Costa Rica, fuimos elegidos en la reunión pasada como la sede y normalmente como anfitriones los temas los definimos nosotros, por eso es que nos interesan mucho las estructuras de mercado, siempre se ha criticado que Costa Rica tiene los precios más altos que toda Centroamérica y buena parte de los países latinoamericanos y es cierto, si somos los más caros, hoy precisamente una de las mesas de trabajo va a analizar el mercado centroamericano por parte nuestro, están centroamericanos aquí por supuesto, está Honduras, El Salvador, está Guatemala si no me equivoco y vamos a estar entonces analizando por qué es que en Costa Rica es caro, pero cuando hacemos las conversiones, temas de impuestos, temas de subsidios, las formas de mercado, porque cuando se fijan y se hacen las comparaciones se hacen con precios de capital que son más bajos y comparamos a Costa Rica, resulta que Costa Rica es el país más barato en términos de distribución de combustibles, quitando todo lo demás que es política estatal y cargas impositivas, entonces qué significa eso y eso hoy se va a estar valorando, por qué es que entonces estos países caen en una estructura mucho más alta, significa entonces que están comprando más caro o significa que los operadores lo están haciendo más caro o que en Costa Rica compramos muy barato y la operación resulta ser a costos bastante nivelados. 2025 está a la vuelta de la esquina, en un año y en teoría ya se mezclaría con etanol, con 10% de etanol, ¿cómo vamos en esa meta? ¿Estaremos a tiempo o qué hay que ir haciendo? Bien, bueno, escuchábamos al representante de Brasil indicar que ellos, claro es un mercado productivo, ellos producen su propio etanol y eso es lo que ellos dicen, es ideal que la estructura productiva se dé en el país y que los productores nacionales incorporen su producto a la matriz energética. En Costa Rica sabemos que hay enormes dificultades para hacer eso, puede ser que incluso resulte mucho más costoso que importarlo, pero a la postre en el manejo de los costos se ha dicho aquí en Costa Rica que el precio no es determinante, que es un tema ambiental, pero la experiencia de don Brasileña dice que cuando el biocombustible encarece el producto los consumidores reaccionan y entonces deja de ser interesante para el consumidor el hecho de que haya una iniciativa ambiental porque eso me está costando y me está sacando la plata del bolsillo. Ese es el consejo, uno de los consejos que nos genera el señor Carlos Guimarães de Brasil de que tengamos ese cuidado, ese balance en buena hora y el otro elemento es que el hecho de que se aditive con un 10% pueda generar que en determinados momentos no tengamos el producto para aditivar y lo que nos dice el experto brasilero es que el combustible tiene que estar aditivado siempre en todo momento, unos días sí y unos días no, provoca perjuicios.